El Nastic de Tarragona quería contrastar en casa las buenas sensaciones que dejó el triunfo de la fecha pasada. El conjunto catalán recibía al Getafe, un equipo que no conocía la derrota tras la llegada de José Bordalás al banquillo. Juan Muñiz fue un jugador clave en la victoria en el Nou Stadi y es el mejor jugador de la jornada. Juan Muñiz marcó el gol que dio los tres puntos a los locales. El conjunto dirigido por Vicente Moreno está aprovechando la buena forma del jugador asturiano. El centrocampista ha marcado cuatro goles con los que ha dado los dos únicos triunfos del equipo y dos empates. El Nastic consiguió la segunda victoria de la temporada y el gol de triunfo lo marcó de nuevo Juan Muñiz. El jugador asturiano es el mejor de la decimocuarta jornada de la Liga 1-2-3.